Hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta MaxMarce28 Y hoy les traigo un nuevo mapa, un nuevo release que solo lo van a encontrar aquí en mi canal Creado por Tobias y por DJ King Craftero, un mapa de Skyward épico Y no vamos a hablar más y lo voy a dejar con la cinemática Así que disfruten esto, apoyen esta serie con su like y compártanlo con sus amigos si les ha gustado este grandioso mapa Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!